La ecuación de la recta, dada por dos puntos, se puede conseguir mediante la ecuación punto pendiente, que es esta. Igual a y sub cero más m por x menos x sub cero. Y donde la pendiente tiene esta expresión, y uno menos y cero partido de x uno menos x sub cero. Entonces, si yo te doy dos puntos, por ejemplo el uno tres y el cuatro nueve, primero se calcula la pendiente, esto sería x cero y cero, x uno y uno. Y esto sería y uno, nueve, menos y cero, tres, partido de x uno, cuatro, menos x cero, uno. Nueve menos tres es seis, entre tres es dos, la pendiente es dos. Y ahora sustituyo aquí, igual a y sub cero, que es tres, más m, que es la pendiente, que es dos, por x menos x sub cero, que es uno. Y me queda tres más dos x menos dos. Si yo opero esto un poquito, me queda y igual a dos x más uno, que es la forma segunda, que es mx más n. Donde m es la pendiente de la recta, el número que es delante de la x, y n se le llama la ordenada en el origen. Que es donde la recta corta al eje y, de modo que yo podría dibujar esta función fácilmente, sabiendo que corta en el punto cero, uno, y que tiene dependiente dos, es decir, que por cada uno, sube dos. En el ejercicio que me has dado, te dicen, recta que pasa por el punto cinco, seis, y tiene la misma pendiente, o sea, que es paralela a la recta, dos x más y igual a cero. Para sacar la pendiente de una recta, lo primero que tienes que hacer es despejarla ahí. Y el número que es delante de la x es la pendiente. Y ahora, si tienes la misma pendiente, ya tienes un punto y la pendiente. Y puedes hacer la fórmula. Igual a y sub cero, que sería seis, más la pendiente, que sería menos dos, por x menos x sub cero, que es cinco. Entonces sería igual a seis menos dos x más diez. Y si la quieres dejar de otra forma, sería menos dos x más dieciséis. Gracias.